Y ahora, los clásicos en la historia. Abril 14, en 1912, en medio del océano Atlántico Norte, al este de Nueva York, el barco británico Titanic choca contra un iceberg en su viaje inaugural, donde 1,517 personas de las 2,223 que viajaban a bordo, murieron. Décadas más tarde, en 1945, nace en Reino Unido, Richie Blackmore, ex guitarrista de Deep Purple y actual líder de Rainbow. Para 1970, el grupo Creedence Clearwater Revival hace su debut en vivo en el Reino Unido, al actuar dos noches en el Royal Albert Hall de Londres. En 1973, la banda Lit Zeppelin inicia una estadía de dos semanas en el número uno de Charles Británicos con el disco Houses of the Holly. Para 1983, Pete Pardon, quien fuera bajista del grupo Deep Pretenders, muere ahogado en su bañera después de quedar inconsciente por una sobredosis de heroína. En 2015, el cantante norteamericano The Soul y R&B, Percy Sledge, pierde la batalla contra el cáncer de hígado a los 73 años de edad. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM